Música Un llamado de emergencia hacen los pescadores del bajo atrato a los gobiernos departamental y nacional La escasez del pescado los tiene desesperados En un recorrido por el bajo atrato especialmente en el municipio de Riosucio Conocimos al señor Díaznor Palacios Quien hace más de 50 años vive de la pesca en este municipio Hoy se ve obligado a solicitar el acompañamiento del gobierno nacional y departamental Para contrarrestar la escasez de peces en esta región del Chocón La gente aquí en el municipio de Riosucio se vive de dos o digamos de tres ingresos La pesca, la ganadería y la pesca, la agricultura y la madera Y por ejemplo de la pesca que le puedo hablar más porque hoy pescador Tenemos una asociación de pescadores Y la estamos iniciando y es muy bueno que haga esta entrevista Para ver si conseguimos ayuda por los lados, por allá por la gobernación Porque estamos necesitando implementos, el pescado se está acabando Y necesitamos una forma como reforestar de nuevo el pescado Como volver a que el pescado viva en su hábitat natural como ha vivido Porque ya el pescado que cogemos, ya no es el mismo que cogíamos hace 20 o 15 años Era un pescado demasiado grande Ahora cogemos un pescado de 10 o 15 centímetros Entonces yo le pediría al gobernador del Chocó A ver si nos miraba por acá y nos ayudara en ese tema En la asociación de pescadores de Riosucio Al parecer se han hecho investigaciones en la zona Sobre la escasez del pescado en el lugar Pero hasta la fecha no se tiene información concreta sobre su extinción No, el pescado El pescado No sé qué pasa Porque estudios, estudios así se han venido unos biólogos Pero no nos han dicho una en forma concreta De que si es que se está extinguiendo por alguna razón Nosotros que hablamos, varios hablan que la cachama es que lo está acabando Pero eso no es así porque la cachama no come Es muy poco el pescado que come Porque ella se alimenta de fruta Y por acá, más vale por algo que pasó el desplazamiento Porque vivía mucha gente en el campo Y ahora se ha salido demasiado y viven de la pesca Porque diario aquí en Riosucio pueden caer al agua unos 500 trasmayos Y entonces eso lleva el pescado al desceso Porque ya la doncella no se consigue La boquiancha se acabó Se puede decir que de pronto por la Por la comida puede ser una parte de la comida Que se fue Porque la sardina uno la consigue para los caños Por allá se consigue la boquiancha Poquita Entonces de pronto es migro para los caños Por la falta de comida Entonces Esa puede ser una lógica Del bocachico si no se sabe Porque no hemos hecho un estudio Ni tampoco nos han ayudado a hacer un estudio Aunque es posible que la contaminación de las aguas del río Atrato Haya incidido a la migración de peces en este río Y Asnor Palacios no compartió esa idea Bueno, de la minería no Por acá no afecta mucho ¿Por qué? Porque El otro día hubo un comentario De Del que El cianuro que lo llama Burgal hablándolo así El cianuro que está haciéndole daño Que al bocachico Que por allá arriba Porque una vez que estuve allá lo escuché Pero por acá no Porque por acá no hay minería Por acá Imagínense que este río Diez o quince años atrás Era Un río que vivía clarita el agua en este tiempo Y ahora se ensucia Más que cuando está crecido Entonces Puede ser una parte de esas Que como caben tanto allá Y el río se está sedimentando Ya el agua no aclara Y también puede ser una parte Que el pescado Se está retirando también por eso Bueno En el acompañamiento pues No también digámoslo así Pues En el medio de los Le hablo de los pescadores Ya No 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 mucho No mucho apoyo No No ha habido demasiado apoyo Como quisiera que nos apoyaran Y ojalá nos apoyen Para ver si otra vez Se vuelve otra vez A la A la A el hábitat que hemos vivido Que hemos vivido de la pesca Y eso Por ejemplo yo tengo 51 años Y yo me Que mi papá me crió en la pesca Y vivo pescando Los hijos lo estoy manteniendo Eso Y la mayoría de la gente Aquí vive en la pesca Asociaciones de pescadores De la región Se encuentran preocupados Por sus familias Ya que no encuentran El sustento diario Para sostenerlas La defensa civil Celebra 50 años De existencia En nuestro país Y el departamento del Chocó Realizaron el siguiente evento El pasado sábado La defensa civil En el departamento del Chocó Celebró 50 años De existencia De la institución En Colombia La entidad Contó con el acompañamiento De otras instituciones Del estado Nos encontramos celebrando Los 50 años De creación De la defensa civil Colombiana Y en este caso Pues Aquí en la sección Al Chocó Del cual Yo soy el director Eso Hoy ¿Cómo se siente En el trabajo Que ustedes han realizado? ¿Cuál es la mayor satisfacción Que ustedes consideran Hoy después de estar acá En materia Del trabajo que realizan? Creo que Hasta el momento Las misiones Que se han encomendado Como defensa civil Colombiana Se han cumplido Y El personal Que integra La seccional El personal Administrativo El personal El personal De funcionarios El personal De líderes Distinguidos Los presidentes De las diferentes Juntas de defensa civil Que integran El departamento De Chocó Los presidentes De los comités Los líderes Distinguidos Y los líderes Voluntarios Creo que han cumplido Su función Aportando Su servicio De una manera Voluntaria De una manera Abnegada Sin horario Y Se han podido Ayudar A muchas personas Los cuales La naturaleza Les ha arrebatado Sus bienes La misma naturaleza Le ha infrigido Mucho dolor Y la misión De La seccional Y de la defensa civil Con estos líderes Voluntarios Es darles una voz De alivio Darles la mano Acompañarlos En el momento En que la desesperanza Cunde Porque No hay nada más Que hacer Sino afrontar La calamidad Que están afrontando Donde está el clamor Del pueblo Llega un miembro La defensa civil Frente a eso Ustedes hoy Este tiempo Que han venido Desarrollando Continúa O les permite Seguir desarrollando Esa labor Que esperan Desarrollar Si señor Efectivamente Donde está el clamor De la población Que necesita Llega un miembro O un líder Voluntario De la defensa civil Colombiana Con un auxilio Que es de una manera Oportuna Y de una manera Muy desinteresada El exdirector De la defensa civil En el departamento Del Chocó Eustorio Pérez Agradeció A algunos líderes Del departamento Que le acompañaron En la creación De la defensa civil En el Chocó Bueno, lo primero Es que Tengo que felicitar A las personas A los voluntarios Y a los fundadores De la defensa civil En el Chocó Lo segundo Es también Felicitar A todos Aquellos Voluntarios Autoridades Y pueblo En el Chocó Que me acompañaron En el departamento Del Chocó Haciendo prevención Atención De desastres Haciendo reconstrucción De poblaciones Apoyando a todos Nuestros conciudadanos Y nos convertimos No solo en unos rescatistas Sino también En un ejemplo De vida Y en un lugar Y unas almas Que llevábamos Consuelo Y direccionamiento Espiritual Y físico A todos nuestros Conciudadanos En el departamento Bueno También me da Realmente Recuerdo Con mucha tristeza Por ejemplo Todos los pueblos Destruidos Por altas mareas En el pacífico Chocuano Me da muchísimas Tristezas Que en el 1900 En el 5 de mayo De 1989 El hundimiento De la barcaza En Andagoya Que costó Cobró 35 vidas Eso es muy doloroso Porque se trataba De una cantidad De jóvenes Que asistían A un evento Que era para divertirse Pero terminaron muertos Froilán Palacios Y Jason Urrutia Se sintieron orgullosos De pertenecer A esta institución Y recuerdan Día a día Algunas historias A las cuales Han asistido Como socorristas Me siento muy orgulloso Y feliz y contento ¿Qué mensaje Pueden enviar A las nuevas generaciones Frente a ese trabajo Para que se Que se vinculen En la defensa Si hay poco Un objetivo De compartir Uno con Raimundo Y todo el mundo ¿Es un orgullo Ser funcionario? Si señor Es un orgullo Ser funcionario Yo llevo 20 años En la defensa civil Divido así 8 como funcionario Y 12 como voluntario Pues la vida mía Ha transcurrido En la defensa civil Desde los 12 años Estoy en la defensa civil Gracias a Dios Mandó la oportunidad De ser funcionario Y me siento bien Porque a pesar De que la gente dice Mira a uno Como joven Tengo una responsabilidad Muy grande Porque soy el Coordinador operativo De toda De todo el departamento Del Chocoto Lo que tiene que ver Con capacitación Emergencia Toda me corresponde A mí En el desarrollo De la programación No hubo asistencia A la oficina De gestión De riesgo Municipal Y departamental CNC Noticias Somos líderes En la información Regional y local No se muevan Ya regresamos Con más